¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por World of Warcraft y aquí estamos con nuestro Iron Pepe y su inseparable, inigualable, inimitable y ya una pila de veces muerta la mascota Iron Oso Por aquí pues nada estamos en las tierras de la peste del este al nivel 44 y ya sabéis, así lo primero recordamos quienes pueden ser los ganadores del sorteito estábamos viendo a ver quién aceptaba qué nivel me mataban, tenemos a Bruno Cantero y a JPG Malen que han dicho que voy a morir al 44 que es el nivel que estoy si paso este nivel ya pasarían a poder ganar el Rogir y David Tortosa que han dicho que voy a morir al 45 dicho eso, vamos a empezar y bueno, pues aquí lo habíamos dejado que hablábamos de salir de la mano de Tyr, que todo el mundo decía que iba a morir ahí, y al final sobrevivimos así que nada, estamos en la siguiente torrecita vamos a ir cogiendo misiones consigue 30 ojos vale y por aquí, por ser así como siempre recordamos un poquito en qué consiste este desafío Iron Man pues tenemos que levear el personaje y vaya, cómo lo tenemos que levear a ver, mira, espera nunca, entrego aquí dos oye, oye muy bien enséñame qué tienes a la venta Fiona no tiene nada no tiene nada que me interese bueno, pues como estaba diciendo tenemos que levear el personaje no podemos llevar mata vale no podemos llevar ningún tipo de especialización ni talento ni glifo no podemos llevar equipo solo el equipo que tenga el nombre en gris o en blanco vale no podemos estar en ninguna hermandad no sea que sea de nivel 1 no podemos usar comida o pociones que nos den algún tipo de beneficio no podemos utilizar ninguna tener ninguna profesión salvo primeros auxilios y lo más importante que si nos matan aunque sea solo una vez tenemos o se da por fracasado el desafío el desafío Iron Man así también comentaros que hoy me he puesto la cámara porque en nada me voy a lo que acabe me voy a trabajar entonces no me da tiempo a prepararlo todo y tal y digo pues bueno para que lo vean este lo vais a ver estaban escribiendo aquí en inglés que si me uno a una hermandad pero vamos no me uno en castellano no me puedo unir en inglés tampoco y bueno pues lo que os estaba diciendo que no me no tenía tiempo de prepararlo de la cámara y tal así que pues nada hoy sin camarilla no me vais a ver poner las caras de pánico cuando esté a punto de morir pero bueno también está está interesante además para hoy tengo un par de cositas así a ver que comentaros a ver que tal luego pues eso aparte ¿no? de lo del tiempo y tal que tengo pues deciros que esto eso lo estoy grabando ahora sábado vale hoy es sábado ¿no? no sé ni en qué día vivo hoy es sábado sí seguramente vosotros lo estáis viendo ya domingo o sea hoy cuando lo estás viendo ahora mismo es domingo entonces pues bueno para hoy sí que para hoy ya domingo intentaré tener este vídeo y algún otro de legión así con cositas interesantes que últimamente estamos ahí a tope con legión enseñando cosas cosas nuevas ¿no? la cosa de legión pues bueno pues que investigar todo eso pues lleva lleva mucho tiempo o sea ya me he pateado todas las islas abruptas un par de veces buscando cosas entonces es tiempo que quito de hacer otros vídeos ¿no? entonces pues nada que lo tengáis ahí en cuenta si decir antes subía cuatro vídeos o tres al día y ahora sube uno pues bueno pues bueno es por eso ¿no? o sea el informaros ahí de todo lo que estamos todo lo que estoy sacando últimamente pues requiere tiempo requiere tiempo eso más cosas que todavía no habéis visto pues que veréis próximamente pero que eso que requiere de patear y patear y ir con un personaje luego volver a ir con otro entonces pues bueno es un poco laborioso pero bueno se hace bien se hace bien o sea que yo no me estoy quejando que lo hago lo hago a gusto simplemente a ver si tengo que matarlo pero bueno este tipejo ¿de dónde ha salido? ah mirad con el gol en aquel no me la vaya a liar ah este muere rápido si está ya 60% y este porque no me ayuda a pegar tío ¿qué pasa? con tu rollo entonces es eso que yo lo hago lo hago con mucho gusto y luego entretengo bastante ya investigando y cuando aparece una zona que no hay así nada de repente veo por ahí alguna otra cosa llamativa o interesante y la verdad que mola mola bastante ¿no? y así el birro asesinado aquí estoy matando esbirros de estos y no sé si tampoco debería de pararme a matar estos aquí porque luego tengo más misiones allí entonces vamos a ver aquí que me pidan vamos a ir a matar a este y ya a lo que mate a ese si tengo que limpiar un poco la zona para matarlo ojo con ese si tengo que limpiar un poco la zona para matarlo pues así eso ya me cuentan para la misión tampoco es plan matar por matar ojo eh son mostiélagos ojo 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 a ver el osito matar ese ya vale le hemos cortado el no lo ha llegado a tirar cúrate un poco vamos a tirar la ley de vendaje mira 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 el vendaje como levanta la vida si señor esos primeros auxilios buenos venga vamos a seguir a ver que tenemos por aquí guardia tenemos que ir aquí está nuestro objetivo entonces pues eso no un poquito esta semana también luego aparte la tengo la tengo muy liada os cuento pues eso esto lo estáis viendo hoy domingo no entonces ya hoy domingo no estoy prácticamente en todo el día sí que si llego a tiempo pues si puedo haría algún directillo lo que sea pero vamos en principio va a ser complicado porque estoy todo el día de comunión vale la comunión de un familiar así que me toca me toca ir a la comunión el lunes igual el lunes trabajo que a ver si me da tiempo a grabar algo antes de irme trabajo desde desde por la mañana temprano hasta creo que hasta las 11 o así así que no paro luego a o para luego tres horas o así a media a la tarde pero a veces a tres horas entre que vengo a casa como y tal y me vuelvo luego pues no me da tiempo a hacer nada así que a ver a ver ahí sí que el directo no estaba aquí de gusano que yo tenía que matar vamos a ver ha estado aquí ha desaparecido si lo he visto yo antes que le he puesto el ratón encima y ponía gole el gole las tierras de la peste me la van a liar devorado el carroñero pues no sé pues no sé dónde está chicos voy a darme una vueltecita por aquí a ver si aparece pero vamos a estar estaba aquí ya os digo que yo le he visto que es un gusanazo de esos amarillos pero más grande y de hecho es que me marca que está aquí ahora hacen un tarp por él no no pues no lo encuentra habrá venido alguien y lo ha matado en lo que tardaba yo en matar al otro qué precisión ¿no? entonces pues eso luego el martes el martes trabajo por la noche así que directo nada sí que por la mañana ya si me dará tiempo digo yo a grabar algunas cositas y eso a ver si aprovecho los ratos libres que tengo y sigo investigando ahí cosillas por la alfa porque la verdad que tengo un montón de cosas ahí bastante interesantes pero eso que me falta acabar de concretar ¿no? todo a ver si para para esta semana que empieza os las puedo os las puedo ir enseñando por aquí ahora si es que es el bolero el que tengo que matar ahí es que no sé me han hecho este lío tío míralo 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 dónde estás y a ese no le ha dado tiempo tenemos ahí un perro vamos a hacer la de a ver le tiro esto no, bueno ahí ya puede ir ahí ya puede ir osito tírate ahí va ojo eh pega cuidado parece que no pero ahí eso lo hemos podido cortar bien ojo con la gargola que ya que no venga por mí tírate ya por ese oso mátalo entonces pues eso el martes si que me daría tiempo de grabar pero nada directo nada así que imposible si que el martes salgo a las 3 o las 4 de la mañana entonces el directo del miércoles pues puede que esté también complicado la verdad que se ha juntado todo esta semana luego el directo de por la mañana complicado ya digo pero bueno si no si que el miércoles por la noche haría un directo sí o sí puede que hagamos el de las monturas o dejamos el jueves que el jueves en principio también lo tengo libre y dejamos el la noche del jueves para el directo del Iron Man ahí sufriendo como en el último directo a ver a ver que tal vale o sea que en principio yo creo que directos los próximos serían eso miércoles noche y jueves noche miércoles por la mañana va a ser va a ser complicado luego más cositas luego ya viene el viernes que trabajo y luego está lo malo ya que ya no estoy ni sábado ni domingo porque me voy a me subo a Madrid a una boda así que ya veis como se me planta la semana ¿no? complicada complicada pero bueno a ver ahí hay un tío matándolo todo ahora ha vuelto tú tarenar ahí está ese que es el que he matado antes que ya no tengo que matarlo ese está haciendo la misión así que nada paso me voy a ir para allá a hacer la otra y cuando vuelva pues mataré los que me faltan aquí son cuatro así que eso que el sábado me voy para Madrid temprano mira si algunos si ya bien estáis por Madrid pues oye si queréis ir a Tocha a buscarme pues por lo menos desayunamos porque llego a las 10 creo que era y la boda es a las 12 por ahí cerca o sea que no me da tiempo ni a ir a casa de mi madre a dejar las cosas nada así que directamente me iré echaré por ahí el ratito una horita o algo así y ya luego pues me iré me iré para la boda y luego ya el domingo vuelvo y después a currar así que menudo menudo panorama que tengo bueno vamos a ver aquí que tenemos que hacer aquí ya ojo de tenemos que matar a esos y luego ya la semana que viene pues si en principio ya la semana siguiente ya si sería una semana normal en principio pero vamos no os lo puedo asegurar no os lo puedo asegurar pero vamos menuda menuda semanita me espera así que lo he dicho si veis que que algún día puede que igual hasta algún día pues no haya vídeo si no me da tiempo a hacer nada pues oye no o a preparar un vídeo decente pues la verdad que no pues no subiría ninguno pero bueno así que pues en ratos como estos pues puedo aprovechar grabar así un poquito de Iron Man o sea en 20 minutillos pues por ir subiendo un poco la la barra de experiencia eh 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 ah que lo ha hecho rana ahí va ahí va tú ojito con estos que me hacen rana al osito vamos para arriba ahí tenemos otro cazasombras vamos a darle y arriba no hay más ¿no? ese es el único así que bueno luego también más cositas pues eh pues mirar me han dado una una clave para acceder al Black Desert durante siete días ¿vale? el Black Desert no sé si sabéis qué juego es pues es una sí que a veces lo hemos comentado eh me habéis preguntado y yo lo he dicho digo hombre pues me gustaría me hubiera gustado probarlo me gustaría verlo porque la verdad que tiene buena pinta ¿vale? digamos por así decirlo es del estilo del wow lo único que es pues como más realista ¿vale? con los personajes vamos así más realista con gráficos más realistas entonces pues bueno sí que ya digo lo he dicho varias veces que me hubiera gustado probarlo que tal lo que pasa que tiene dos dos contras ¿vale? el primero y el más importante es que está en inglés sí ya me han dicho ya me han dado la dirección vamos ya me han dicho dónde puede encontrar un parche para el juego que viene o que te traduce el 45% aproximadamente del juego entonces pues bueno podría estar interesante y luego el otro punto que también me tiraba bastante para atrás es que en principio vale 30 euros el juego y obviamente ahí he tirado al oso sin ver lo que había al lado ¿se me puede liar? no, no bien, bien, bien ufuuu se lo van a cargar lo han hecho rana será hijo puta ¿y quién le ha quitado a ese oso tío? oso oso está muerto oso está muerto digo yo oso ¿dónde estás? oso murió oso no está oso se escapa de la vida así que bueno pues eso lo que estaba diciendo de los 30 eurillos he mirado en instant gaming y estaba a 7 euros lo que pasa es que está ahora mismo agotado si les he puesto en el correo que me avisen en cuanto lo tengan porque hombre por 7 euros pues mira ¿qué quieres que te diga? por 7 euros si puede que lo jugase ¿no? la verdad las cosas como son de todas formas para eso pues lo que os digo ¿no? tengo 7 días de prueba para jugarlo gratis y tal así que intentaré lo suyo sería pues hacerlo cuanto antes ¿no? por verlo lo que pasa que ya digo que esta semana pues por ejemplo si yo lo activo el martes porque bueno el lunes es imposible porque el lunes no voy a estar en casa pero si lo activo el martes y luego miércoles casi que no estoy jueves casi estoy pero vamos tendré que grabar y tal para el fin de semana el viernes lo mismo sábado y domingo no estoy entonces ahí va ahí va no me acordaba yo de eso hostia oso pues te vas a morir otra vez yo me voy lo siento no no se muere venga no se muere ahí venga vendaje vamos aguanta aguanta Wilson iron oso alias Wilson hostia no me acordaba yo de lo de las lo de las tumbillas que al pisarlas salen pues momento crítico Bruno Cantero reglamiéndose de nuevo porque ya se veía ganador bueno van 17 de 30 no se quien ha sido el que me ha dado impar quien era el que tenía un ojo o 3 aquí se supone que todos tienen pues ha sido uno de estos que me ha dado 3 me parece de estos uff hostias tu como no me des esos sustos he visto así parecía como un troll y digo me han pillado por la espalda así que eso mi intención pues es probarlo esos 7 días pero ya pues sería para la semana esta progesta que empieza ya la siguiente ya me decís a ver que os parece la idea como lo podemos plantear o sea yo a mi se me han ocurrido dos cosas una que sería o ya está jugar yo y ir probándolo y ya luego por decir mira pues esto es así esto es asá o lo que podemos hacer es en uno de los directos de estos de por la noche pues si eso pues ir por así decirlo empezar a jugar ir viendo como va hacernos el personaje o lo que haya que hacer y ese tipo de cositas ¿no? pues así lo vamos viendo todos ya decís a ver que os parece la idea ¿a qué hace que no me cruzo yo con un rare ya una vida ¿no? o sea han acabado con todos y ese tío va aquí pelándome la zona y no me no me mola voy a pisar una de estas porque esto también da ojo y mira me evito meterme hasta allí y la verdad que estos mueren bastante más rápido ahora está que no me ha dado ojo el mamón ahí va pero bueno ¿cómo la lío tanto tío? ¿cómo la lío tanto? oso no te mueras por favor así que pues esas las cositas para esta semana sí que quería contaros así un poquito por encima seguro que hay más cosas que se me están olvidando fijo pero bueno en cualquier otro vídeo pues aprovecho lo cuento y ya está ¿no? pero bueno así que con esto de Iron Man pues a progreso para hablar un poquito así más así que ahora llevo todo el vídeo mirando para donde está la cámara para saludaros y esas cosas ya la verdad que ya me he acostumbrado a lo de la camarita y ahora al no tenerla se me hace se me hace raro pero bueno si es cierto que ya también en principio para el miércoles que viene o sea de esta semana también ya tendría la la mesa de mando nueva y ya sabéis que cuando tenga la mesa de mando pues la mesa de mando no entre comillas por llamarla de alguna manera se habrán reseteado ya alguno de aquí algo más fácil hubiera sido pisar una tumba y matar uno pero bueno siempre siempre me complico al final luego me iba a tocar volver todo lo que os decía ya sabéis que con la mesa de mando también te haré yo mi pedido también en el que vamos a pedir pues eso una pantalla nueva para poder hacer los directos pues la verdad que bastante mejor vale no tiene que depender del portátil y poder verlo de una forma más fluida y esas cositas también que tenía que pedir lo de la cámara vale una webcam ya bien no tiene que estar enchufando el móvil porque también hay muchos que digo venga pongo el móvil pero como en este por ejemplo pero digo estoy esperando también que me llamen tengo que irme entonces si ya tengo la webcam la tengo ahí colocada por así decirlo perenne y no tengo nada más que darle a grabar o sea la cámara estaría por así decirlo siempre estaría en todos los vídeos a no ser que vea que en algún en algún juego o haciendo algo en concreto me vaya me vaya mal como me pasó pero el fuego en el en el street fighter me parece que se quedó así un poco como pilladilla aquí no sé si debería de nada paso de comer vamos a ir a hacerla a acabar la misión vamos allá y bueno a la cara que ya sube lento le cuesta le cuesta subir al personaje la verdad que los directos aprovechamos y como echamos ahí el otro día bueno el otro día iba a ser de una hora y al final fue que fue una hora y media o más o sea que fue un señor directazo pero claro a ver donde tengo que ir yo ah vale que esto todavía no es que no es ese pueblo voy moviendo un poco a la cámara a ver si pillo algo así si se ve algún rare o algo pero nada no se ve nada está aquí la cosa pelada pelada hoy vamos hoy últimamente últimamente ya veo que hace que no pillo yo un rare bastante ojo con ese perro no me la vaya a liar por ahí está el escarabajo que tampoco me la vaya a liar que viene para acá que viene que viene me va al 7 de 10 ya está este aquí conmigo otra vez así que bueno pues a ver a ver si también ya ya mañana hoy es 30 mañana que es 31 1 mañana ya es 1 vamos hoy lo estáis viendo ya es 1 ya queda nada un mesecito y dos días para bueno depende ya también del país en el que estéis pero bueno para mí por así decirlo un mesecito y dos días para que el estreno de la película ya sabéis que vamos a ir ahí al evento de Madrid así que también si ya ir dejándome en comentarios a ver quiénes vais quiénes no vais y a ver oye pues si quedamos allí o lo que sea antes del evento después después ya va a estar más complicado porque ahí ya cada uno se se va cada mocholo a su olivo como dicen pero bueno ya lo iremos viendo bueno y por aquí terminado vamos a entregar vamos allá joder pero que ni un rare tío yo quiero rares a ver nada de volador ni uno ni uno de locos bueno pues a ver tenemos cuatro para entregar oye en la torre en la que vendían el rifle no es ah no ahí hay todavía otra torre vale es en esta en la siguiente torre ya me venden un rifle también que me mejora y que puedo equipar porque lleva el nombre gris aquí 99 platas 50 me voy a coger los pantalones es que no te cuesta sube sube despacito aquí que tenemos esta a ver que me das 50 47 76 pues me cojo la valoria ahí se nos da misión vamos a entregar estas venga medio nivel y en teoría me falta una por entregar ¿no? que será aquí dentro digo yo ah vale vale no 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 me queda nada por entregar que esto es de las tierras sin hóspitas no seguimiento digo no me la liéis no me la liéis que al final siempre la terminan liando tengo primeros auxilios que me la dieron cuando fui a Forhath ¿vale? a aprender los primeros auxilios que me dice que vaya a Teramore y tengo la de las tierras inhóspitas que es la que me dieron el otro día así que nada aquí tenemos más misiones vamos a ver busca a Gitwin trenza dorada en Valle Norte Valle Norte que es allí y llevamos 23 minutos pues vamos a hacer una cosa voy a vender voy a ir para allá y yo creo que ahí lo voy a dejar a ver venga vender 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 mira cuero 14 de armadura me mejora y me lo podría para vender el juego será y vender no puedo usar pociones ya sabéis está la vida muy mala abrir las bolsas abrimos nos da plata 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 y más plata bueno pues ya está plata hay unas platillas más eso lo vendemos el globo de agua me lo voy a quedar por si acaso me hace falta para parar un momento pero vamos estas espaditas ya sé que espada no puedo usar estaba mirando a ver como es lo que vendían aquí pues nada chicos chicas yo creo que lo voy a dejar ya por aquí para tampoco no me quiero meter ahí y desconectar aquí no vaya a pasar algo luego raro y aparezca muerto así que mejor desconectar aquí que estamos seguros y nada más pues bueno 25 minutos ya sabes que mi intención era hacer eso las series ya de 20 25 como mucho así que mira es la primera vez que lo hemos conseguido nada más que espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido si ha sido así ya sabéis darle a la manita y lo que sí recordad que para estar al tanto de todo lo que voy subiendo podéis suscribiros al canal y para no perderos nada de nada en lo que se refiere al wow tenéis vamos eso podéis suscribiros y para no perderos nada tenéis ya en la información del vídeo enlace a wowpepe wowpepe.com la página en la que estamos ahí poniendo toda la información sobre legión todas las novedades siempre hay actualizadas así que nada más chicos chicas un saludazo a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo chao chao hasta luego